Música Buenas tardes, buenos días Mira, 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 hice unos camarones brocheta, deliciosos en una ensalada de espinaca, baby spinach para deleitarnos y sígueme y te voy a enseñar como hacer esta deliciosa ensalada de brochetas Música Es que sí está, vamos y te enseñaré Música Pues ya estamos aquí de regreso en la cocina con Ernesto, amigos, amigos Para preparar la preparación de lo que es, como hacer una brocheta de camarón, que es muy sencillo Aquí tengo 10 camarones, o 12, no recuerdo bien, grandes de los chumbos, ya limpios, sin nada por dentro de lo que viene en la espaldita Y vamos a ocupar tocino, queso mozzarella Ese queso mozzarella es con jalapeño y aparte jalapeños Y también unos picadientes para asegurarlos Y sal y pimienta al gusto tuyo Y pues es muy sencillo, vamos a empezar por abrir espacio aquí en este lugar para proceder a hacer las incisiones Cortar los camarones, cortar el queso Y es muy sencillo, necesito unas slices o rajas de lo que va ahí dentro de lo que es el camarón Delgaditas, no muy gruesas Puedes usar queso mozzarella o queso para quesadillas, el que tú tengas allá a la mano Yo estoy utilizando este, que es un queso de jalapeño que tiene por dentro Que ahí lo tenía reservado en otra ocasión que lo usé Y dije, ah, voy a usar este ahora Para acabármelo pues, porque no, aquí no se desperdicia nada Y pues eso es lo que vamos a utilizar para ponerlos adentro de lo que va a ser el camarón Cuando se hace el rol de camarón Y de jalapeño la misma cuestión Le quitamos la parte superior donde estuvo colgado Retiramos la del exceso, la basurita Y lo cortamos en partes delgadas Que sean manejables, con tu y semilla, con tu y todo Si van a comer adultos, porque a veces no todos los jalapeños son picantes Pues si deseas, pues quítale las semillas Y ya no va a picar tanto Pero la idea de una brocheta de camarón es que pique Este, y pues ya sería el gusto tuyo de tu De tu familia, o de ti, o de tu esposo O de la persona que le vayas a preparar Estas deliciosas brochetas de camarón Así sucesivamente vamos a picar lo que es necesario Y lo que estamos ocupando Los 10 o 12 slices, rajas de chile Y pues vamos a empezar con retirarle la cáscara, el exceso Y como te das cuenta por la espaldita Ya están limpios Y le vamos a meter un turbo para adelantarnos Porque el video es largo Continuamos ¡Suscríbete! Y pues ya estamos de regreso Ya los limpie todos Ya les quite las cáscaras Y vamos a proceder a la parte principal Que es como hacer la brocheta Y es muy sencillo Trata de poner el camarón como base De ahí el queso, de ahí el chile Acostado Y con el dedo lo vas a sujetar El bacon o el tocino Y le vas a tratar de enrollar Enrollar Con el mismo bacon Te vas a ayudar para sellarlo Para cerrarlo Con el mismo tocino Y vas a poner un picadiente En la parte que agarre el camarón Y que atraviesa de punta a punta Y que sea vertical Y procurando que todo sea vertical Para la hora de llevarlos a la sartén Se pueda voltear de un lado Tanto del otro Pero de cualquier manera Se los vamos a retirar Porque todas las partes Tienen que estar Cocidas Y allá va mi hijo Y bueno Y así mismo Vamos a seguir con el siguiente De ahí varias formas de ponerlo Ahí va a ser Le vas a encontrar tú La forma de enrollarlo Lo principal Es de que el tocino Abarque todo lo exterior De lo que vino siendo El camarón El chile Y el queso Y que no se salgan Y que el mismo El mismo Picadiente Te ayude A conseguirlo Porque una vez Cuando ya lo llevamos A la estufa El mismo bacon Tiende a encogerse Y hace la presión Que hace que se junte Todo Y ya no es necesario El picadiente Pero ahí lo vamos a ver Más adelante En este mismo video Y te lo voy a mostrar Y lo principal Es que La brocheta O el rollito Que estamos haciendo Con el bacon El chile Y el queso Quede por lo menos En el primer momento Que quede Bien cerradito Y ayudándonos Con la brocheta Y así mismo Vamos a proceder A hacerlas todas Cuidadosamente Este es un proceso Un poquito De cuidado Delicadeza Y ya después Cuando está en el sartén Ya verás Que como Ese ya Desaparecería Y le vamos a meter El turbo Amigas Otra vez Y le vamos a meter Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.